Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Y por cierto, durante la noche de ayer y la madrugada de hoy, fueron liberados bajo reservas de ley seis de los detenidos de subtrajes a la autoridad y daño en propiedad ajena debido a que fueron encontrados responsables del daño en los torniquetes. El otro sujeto, de nombre José Luis Calixto Cano, acusado de acoso y tocamientos y por quien comenzó todo este conflicto en la estación, obtuvo su libertad bajo caución por no haber elementos que lo relacionen con este ilícito.